¿Qué es la Jornada sobre Televisión Digital Terrestre? Hemos decidido llevar estas inquietudes y estos debates que durante mucho tiempo estuvieron en los claustros académicos hacia la comunidad. Entonces se trata de una actividad de extensión que busca divulgar un tema de interés general, que busca acercar a la gente al conocimiento o a la información del tema de la televisión digital desde un lugar que no sea tan complejo, sino que justamente promueva espacios de educación y de divulgación. Y en ese sentido quisimos hacer un aporte desde la universidad hacia la comunidad de Villa María en un tema que creemos que es de gran actualidad. Bueno, el hecho de que Argentina haya optado por el padrón nipón en sintonía con Brasil, en sintonía con otros países de la región, posiciona al país en una estrategia regional que es muy interesante y valiosa porque permite una proyección hacia el desarrollo de tecnología argentina, trabajo en Argentina y trabajo de integración entre lo que Argentina puede aportar y lo que los otros países van a aportar al desarrollo de la TDT, o sea, de la televisión digital terrestre. En ese sentido, se espera que el desarrollo a futuro genere más puestos de trabajo, genere producción de contenidos y, de alguna manera, de mayor inclusión. En cuanto a los contenidos que la televisión va a poder ofrecer, también se espera que, abriendo más disponibilidad de canales, existan entonces canales a los que puedan acceder las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, las escuelas, los diferentes cultos religiosos. Entonces, en ese sentido, sí, la televisión digital aporta a la democratización en cuanto a que permite, efectivamente, en términos técnicos, la apertura de nuevas señales que antes no podían ingresar en el espectro radioeléctrico y entonces, al multiplicar el espacio disponible, da mayor accesibilidad.